El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 12 de marzo, Salmo 45. Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios, el Señor. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios, el Señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video